Bueno, vamos a hablar de vacunas entéricas, no sé si hay, gracias, mientras tanto, la verdad que vacunas entéricas, yo voy a hacer una especie, una mezcla, no puedo sacar esto, una mezcla entre las vacunas entéricas y los enteropatógenos. La mayoría de las vacunas entéricas que existen, la mayoría de las vacunas entéricas que existen están diseñadas para enteropatógenos, excepto en el caso, gracias, de polio. Y por otro lado, los enteropatógenos, no todos tienen vacunas entéricas o no se ha utilizado la vía entérica como un mecanismo, una estrategia de prevención y algunas tienen vacunas que son entéricas y otras que son intramusculares o son parenterales. Para tratar de abordar un poquito el tema, entonces vamos a mezclar un poco esto y vamos a estar dirigidos un poquito más hacia los patógenos entéricos, vamos a hablar un poco de las vacunas que están en desarrollo, cuáles son las que tenemos ya aprobadas y que se están utilizando y cuáles son parte de la experiencia que hemos obtenido respecto de su uso a nivel mundial y finalmente unas conclusiones. Epidemiológicamente sabemos que las gastroenteritis agudas tienen un impacto enorme a nivel de la salud pública, hay más de un millón de muertes anualmente debido a diarrea y cerca de 800.000 casos ocurren en menores de 5 años. Esto es principalmente, se concentra en el África subsahariana, algunas zonas del sudeste asiático y representa más o menos el 8% de la mortalidad, un poquito más del 8% de la mortalidad de los menores de 5 años a nivel mundial. Pero en las Américas esto baja un poquitito, la mortalidad representa aproximadamente un 4% de los menores de 5 años. Sin embargo, el tema ya estamos aprendiendo que no solamente va en mortalidad, sino la carga de enfermedad de la diarrea severa, el impacto en hospitalización, en visitas a servicios de urgencia y en una serie de otras condiciones, va impactando a la salud pública por diversas aristas. Respecto, por ejemplo, ya sabemos hoy en día que las infecciones repetidas durante la infancia van generando un deterioro en las curvas de crecimiento de los pacientes tienen algún grado de impacto, además generan una desnutrición, una inflamación intestinal, esta desnutrición también se puede asociar a mayor riesgo de infecciones por algunos otros patógenos más virulentos y tiene una incidencia en el uso antimicrobiano, en la diseminación de resistencia también a ello y puede impactar incluso, hoy en día tenemos información respecto de mortalidad posterior a esta fase aguda de la enfermedad y hay otras aristas como dos estudios brasileños bien interesantes en que ellos siguieron una cohorte de niños durante 4 a 10 años y fueron viendo todos sus episodios de diarrea en una población periurbana y ellos vieron que había una correlación entre la carga de enfermedad por diarrea y un deterioro en la coordinación visomotora, un deterioro también en la memoria auditiva a corto plazo y menores scores en test de inteligencia, por lo tanto esto también obviamente se traduce en un impacto en cronicidad respecto de la productividad que puedan tener a nivel económico dentro de las distintas sociedades. Hacer estudios para saber cuáles son las causas de diarrea y de esa forma diseñar las vacunas que puedan ayudarnos a resolver este problema es uno de los grandes desafíos porque muchos de estos patógenos pueden ser eliminados y pueden ser encontrados en las deposiciones en pacientes asintomáticos y no necesariamente representa el agente que está produciendo la enfermedad. Sin embargo, ya múltiples estudios han demostrado de manera bastante consistente que el principal agente a nivel mundial sigue siendo rotavirus en prácticamente todas las zonas del mundo. Y hay una barrita muy delgada que es la barrita blanca que es en las Américas donde se utiliza bastante la vacuna de rotavirus, ha ido bajando. El impacto de rotavirus, digamos, la carga de enfermedad dentro de las Américas. Norovirus está considerado hoy en día prácticamente uno de los segundos más relevantes agentes que producen diarrea a nivel mundial, criptosporidium, sheguela y también echerichacoli enterotoxigénica. Cuando uno incluye además diarrea con sangre, campylobacter también empieza a tener un rol mayor. Sabemos que la mayoría de los casos ocurren en menores de un año y así esto ocurre también para prácticamente todos los patógenos que están produciendo diarrea o enfermedad gastrointestinal. ¿Qué es lo que tenemos como estrategias preventivas para poder controlar este problema? Existen dos grandes pilares. Básicamente las medidas de mejora sanitaria, ¿cierto? Y de suministro de agua potable y la vacunación. Una de las metas que tiene la OMS junto a la UNICEF para el 2025 es disminuir la mortalidad por neumonia y por diarrea. Y respecto de diarrea en los menores de 5 años, la idea es bajar a niveles menores a 1 por 1.000 recién nacidos vivos y que la incidencia comparada con el 2010 baje en un 75% para los casos severos de diarrea. Y para esto hay diversas estrategias que incluye, como dijimos, las mejoras sanitarias, el diagnóstico, el tratamiento, la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. Pero es muy importante que aparece la vacunación en contra rotavirus como una de las estrategias, uno de los pilares para poder controlar esto. Y la OMS en su position paper respecto a vacunas a rotavirus establece que todos los países deben incorporarlo. Todos los países deben incorporarlo y es uno de los pilares para el control de esta patología y poder disminuir la mortalidad. A pesar de que hay múltiples patógenos que pueden producir gastroenteritis aguda, no tenemos la misma disponibilidad de vacunas y la verdad que ha sido muy difícil poder avanzar respecto a vacunas para controlar a los enteropatógenos. Y este comité asesor del desarrollo de nuevas vacunas de la OMS, en su última reunión este año, una de las, en relación a las vacunas para enteropatógenos, ellos recomiendan avanzar en vacunas para esterichia coli enterotoxigénica y para Shigella. En el 2015 también se mencionó respecto a norovirus, la necesidad de poder avanzar en ello y tener vacunas de segunda generación para rotavirus. Respecto de Shigella, brevemente, en el pipeline vienen vacunas que son orales y otras que son parenterales. Y como se estaba comentando previamente, los modelos de desafíos en humanos es parte de los proof of concept que se han utilizado para el desarrollo de vacunas y eso tiene ciertos dilemas éticos, cierta problemática que es un poquito más compleja de poder abordar. Y por otro lado, otro de los problemas que tienen las vacunas para enteropatógenos es que sabemos, como el modelo de rotavirus, que lo que uno hace es colocar vacunas para disminuir la severidad de los primeros cuadros que son más sintomáticos y son más graves, no para llevar a cero la infección. Por lo tanto, necesito desarrollar scores que me establezcan niveles que me estratifiquen la severidad de la enfermedad. Y eso se hizo para rotavirus con el score de vesicari, por ejemplo, pero habría que desarrollar uno prácticamente para cada enteropatógeno, uno para el desarrollo de Shigella, otro para el desarrollo de Esterichia coli-enterotoxigénica, de manera de poder establecer de manera reproducible cuál sería la eficacia real de las vacunas cuando entran en su proceso de desarrollo antes de ser licenciadas. Así que, bueno, hay varias estrategias en vacunas para Shigella, van en fase 2, utilizando estos modelos de desafío en humanos, Esterichia coli-enterotoxigénica, todavía estamos a 5 o 10 años de que pueda estar licenciada alguna de estas vacunas, y existe información promisoria respecto de seguridad en lactantes, que es donde se concentra la enfermedad en general, y también hay vacunas trivalentes que podrían estar asociadas con Shigella. Otro de los desafíos que dijimos es que la mayor carga de enfermedad está en el menor de un año, y los modelos se utilizan en adultos o en animales, y es totalmente distinta la microbiota y cómo juega algún rol respecto a la inmunogenicidad que pueden tener, por lo tanto, no son muy predecibles las respuestas que puede haber de algunos modelos animales hacia la población menor de un año, principalmente. Respecto a tifoidia, tenemos vacunas que están licenciadas, que hay vacunas conjugadas, policiacarias, y vacunas orales vivas atenuadas, que han sido aprobadas por la OMS, que están recomendadas en general en algunas situaciones específicas, porque tienen problemas de persistencia, de inmunogenicidad en algunas situaciones, o, por ejemplo, la vacuna viva oral atenuada, que el problema es que puede ser utilizada de seis años para arriba, respecto a que hay que tomarse estas dosis, que pueden ser tres o cuatro, dependiendo de la situación, y las vacunas inyectables, que pueden ser ocupadas algunas vacunas desde los dos años, desde los seis meses de vida. Pero el problema es la persistencia, la inmunogenicidad. Se están desarrollando nuevos protocolos en Nepal para tener vacunas que sean más eficaces y más inmunogénicas. Pero además está el problema de las salmonellas no tifi, y existe hoy en día un desarrollo de vacunas, y se establece que debería ser una vacuna al menos trivalente, pero no es muy atractiva por sí sola esta vacuna como para el mercado, para su desarrollo. Por lo tanto, se está viendo la posibilidad de combinarla junto a vacunas de tifoidia para poder tener un candidato un poco más factible de que pueda invertirse sobre esta nueva vacuna y pueda tener estudios suficientemente robustos para ser aprobada. Cólera. Hay tres vacunas aprobadas para cólera a nivel mundial, y en general, el tipo de vacunas que están utilizadas para cólera, o lo que hay detrás de esto, es poder responder a cólera frente a un brote, a una crisis humanitaria, una situación específica. Y de esto la OMS tiene reservas, por decirlo de alguna forma, de vacuna contra cólera para poder responder a estas situaciones. Por lo tanto, uno de los problemas que tienen las vacunas de cólera también es la persistencia de la inmunogenicidad en el tiempo, y los desafíos para responder a brotes es distinto versus tener una vacuna para una situación endémica. Y algo bien interesante que se ha ido desarrollando es tener vacunas en presentaciones que disminuyen el volumen de empacados, cosa que la logística se facilite. Y como yo tengo que ir a responder a un brote, y por ejemplo, tengo un solo camión, o como mostraron ayer, un camello, la verdad que si bajo en un 30% el volumen que requiere esta vacuna que me ocupa, puedo aumentarlo, dicho de otra forma, aumento en un 30% la posibilidad de llevar más vacunas, y eso estaría directamente relacionado con responder mejor a las coberturas necesarias para el brote. En relación a norovirus, sobre todo en los países donde se ha utilizado la vacuna de rotavirus, ha emergido como el nuevo líder en diarrea, principalmente en el menor de un año, y también en la población mayor de 65 años, es una de las principales causas de hospitalizaciones y de consultas a nivel de servicios de urgencia. Y en estudios en Latinoamérica han demostrado que es más o menos un 15% de los cuadros por diarrea aguda, o que consultan, o que se internan. Tiene una epidemiología bastante similar al rotavirus, y el concepto que hay detrás del desarrollo de vacunas para norovirus es semejante al derrota, es decir, tratar de disminuir o conferir protección para los episodios subsiguientes de norovirus de manera de que baje la intensidad, sean menos sintomáticos y bajemos el nivel de severidad. Existen varios candidatos en distintas fases, hay uno que está en fase 2B3, que probablemente hacia el 2019, 2020 tenga algún grado ya de información, pero acá uno de los objetivos está la población de lactantes, que esperamos que se comporte semejante a las vacunas de rotavirus, y está la población específica, por ejemplo, como militar personal, perdón, personal militar, o de cárceles, o de algunos centros de cuidados especiales donde podrían presentarse los brotes. Algo que se necesita es que existan vacunas que tengan una protección general cruzada a otros tipos distintos de norovirus, son cerca de 25 genotipos distintos, el 2, 4 junto al 1 son probablemente el 70, 80% de la carga de enfermedad por norovirus. Acá pueden ver en esta tabla hay múltiples vacunas que están en desarrollo, algunas partieron de administración nasal y han ido modificando su vía de administración aparenteral para poder mejorar la inmunogenicidad y la persistencia de protección. Se ha utilizado mucho el modelo de partículas tipo virus, que permite montar una mayor cantidad de antígenos sobre este candidato de vacuna y de manera tener una mejor protección y un poquito más cruzada hacia otros genotipos. Y otra cosa interesante para el desarrollo de vacunas de norovirus es que han buscado combinar, obviamente, con protección para rotavirus, para hepatitis E y para enterovirus 71, y hay distintos modelos que están avanzando en relación a ello. Rotavirus, conocemos ampliamente las dos vacunas, la monovalente y la pentavalente, que han sido precalificadas por la OMS y tenemos más de 9 años de experiencia con nuestras vacunas, que son vacunas orales en esquemas de 2 o de 3 dosis, que en general para los países de medianos ingresos tienen eficacias cercanas entre los 40 al 60% para toda gastroenteritis aguda general más severa. Uno de los problemas que tiene, por Gavi la vacuna sale menos de un dólar, pero si uno no está en Gavi, los precios pueden ser sumamente altos, en Estados Unidos es cercano más de 100 dólares, a través del fondo rotatorio están cercanos a los 6 dólares, y eso lo hace privativo muchas veces por algunos países para poder mantener y sostener de manera constante la vacuna de rotavirus en su población. Y existen otras alternativas que están de vacunas contra rotavirus que están licenciadas en mercados específicos, en países específicos, como es la vacuna como Rotavac, que es la vacuna que desarrolló en un laboratorio en India, el Bharat Biotech Institute, que ellos es una vacuna oral que se licenció con estudios de fase 2, vacunas que están en proceso de ser precalificadas por la OMS, y esta vacuna baja el precio a cerca de 2 dólares, lo hace mucho más factible de que países con menos ingresos puedan acceder a ella, tiene estudios de inmunogenicidad bastante buenos, tiene estudios de eficacia que están siendo bastante promisorios, y es probablemente una de las vacunas que va a empezar a ser utilizada de manera más amplia a nivel mundial. Otras vacunas como Rotasil, hay otra vacuna china, y otra vacuna vietnamita que tienen mercados que han sido utilizadas en sus países, en general tienen información de inmunogenicidad apropiada, de la vacuna china no tenemos mayor información respecto de la inmunogenicidad, pero son también buenos candidatos de información que va a venir en el futuro para poder conocer el tipo de respuesta, y tener otras alternativas a menor precio, y que puedan ser eficaces para la población. Cuando partió Rotashield, la primera vacuna que se utilizó, el problema fue la seguridad y el desarrollo de la intususcepción, y se retiró la vacuna, y la vacuna mono y pentavalente tuvieron que diseñar estudios con un poder suficiente para poder demostrar que eran vacunas seguras, y la verdad que en los estudios demostraron que no había un aumento de intususcepción, sin embargo en la vigilancia post-marketing, en los estudios de fase 4 que se han desarrollado en distintos países, en América Latina, en Australia, se demostró que había un exceso de casos de intususcepción cercano a 1 a 6 por cada 100.000 dosis. Esto, a pesar de que es una realidad, de todas maneras no logra opacar la cantidad enorme de beneficios que se han visto a través de la efectividad de vacunas contra el rotavirus. Un estudio reciente muy interesante que fue publicado ahora en New England, en África, respecto a la vigilancia de intususcepción, los primeros reportes que nosotros teníamos era que los periodos de máximo riesgo estaban la primera semana posterior a la primera dosis o a la segunda dosis. Sin embargo, pueden ver acá, en azul y luego en amarillo, en África, está una vigilancia en más de 29 países, perdón, 29 hospitales, en más de 12 países, en África subsahariana, no son una alta carga de enfermedad, las vacunas se ocupan a fases muy tempranas, a las 6 semanas, y luego a las 10, 11 semanas se ocupan las dos dosis. Y en las barras grises pueden ver la aparición de los casos de intususcepción. Y no están relacionados a la vacunación. Y cuando de hecho se analiza el riesgo relativo de la intususcepción, no habría un aumento de intususcepción debido a la vacunación con rotavirus, esta vacuna monovalente, en los países de bajos ingresos en África. Por lo tanto, este concepto de seguridad que estamos discutiendo, hay que analizarlo caso a caso, depende de los distintos escenarios, y la verdad que los beneficios que se esperarían durante el 2017 es que se eviten más de 21 muertes en África sin aumentar el riesgo de intususcepción. El impacto en Estados Unidos ha sido bastante evidente, y hay un estudio que ahora revisa 10 años del uso de vacunas contra rotavirus, y se ve que para ambas vacunas la efectividad cercana a un 83-84%, incluso teniendo cobertura subóptima, porque no han podido subir de 73%, y se espera que si tuviera una cobertura superior a un 80%, estos beneficios podrían ser aún mucho más evidentes. Sabemos que en los países de altos ingresos, las vacunas contra rotavirus han demostrado una alta efectividad, a diferencia de lo que pasa en países más pobres, donde la efectividad baja, pero hay que ser cuidadosos al momento de analizar esto, porque la carga de enfermedad es tan alta en los países bajos, si uno compara Malawi con Sudáfrica, donde hay cerca de más de un 20% de eficacia superior en Sudáfrica, sin embargo, por cada cantidad de episodios prevenidos en Malawi, con esa efectividad más baja, es superior, es muy superior a lo que ocurre en Sudáfrica, y por cierto, probablemente la severidad de los casos de Malawi que son prevenidos son mucho más graves que los que ocurren en otros países. Por lo tanto, los análisis de efectividad hay que tener bastante cuidado al momento de interpretarlos. Y hoy en día, si uno revisa el mapa, ve que en general en naranjo son los países que no han introducido la vacuna, pero la vacuna está ampliamente difundida, y si nos enfocamos en las Américas, prácticamente Cuba, algunos países de Centroamérica, Guyana, los uruguayos y los chilenos, somos los únicos porfiados, que todavía no tenemos incorporada la vacuna, a pesar de toda la notable cantidad de información que existe a nivel mundial. Un metanálisis y revisión sistemática de la literatura para Latinoamérica, demostró que si uno ve todos los intervalos de confianza, ambas vacunas son protectoras, en general disminuyen la hospitalización, las visitas de emergencia, para todo tipo de enfermedad de diarrea, y con mayor resultado, por cierto, en rotavirus. En México se demostró cómo disminuía la mortalidad por diarrea, y hay otro estudio también recientemente que demuestra que diversos, en México, en Brasil, las magnitudes podrían ser hasta cercanas a un 40% de prevención de casos de muerte por diarrea, y la verdad que eso es un tremendo aporte a la salud pública. E incluso se está viendo los efectos indirectos, como en El Salvador, que cohortes que no fueron vacunados tuvieron una dramática reducción de los casos de gastroenteritis, debido a que deja de circular probablemente dentro de la comunidad, y en Estados Unidos lo mismo, se han hecho, perdón, no en Estados Unidos, un análisis de los efectos indirectos de la vacuna, demuestra que, por ejemplo, para países de altos ingresos, los beneficios indirectos podría ser hasta un 48% de la disminución de casos de diarrea, y para países pobres un poquito inferior, como 25%, pero sigue siendo una tremenda contribución. Otro de los elementos es esta, que podría ayudar a explicar parte de esto, es que hay una competencia cuando uno utiliza vacunas orales de polio con vacunas orales de rotavirus, y nosotros vimos en un estudio en Chile cómo teníamos un 15% menos de respuesta a los antígenos de rotavirus al incluir una dosis de vacuna oral, de polio oral, es parte de lo que se comentó hoy durante la mañana, y probablemente eso también podría ayudar a explicar que los países más pobres utilizamos vacunas de polio oral en mayor cantidad de dosis por más tiempo, y podría también explicar un poco la menor inmunogenicidad. En relación a en qué momento estamos ahora, hay desarrollos de vacunas que son inyectables para rotavirus, que nos podría ayudar a disminuir esta menor efectividad en los países más pobres, y la verdad que hay bastante información que viene en camino respecto de nuevas vacunas contra rotavirus. Lo que hemos aprendido, finalmente, de estas vacunas, es que las vacunas orales, ya sea tifoidia, cólera, polio, en los países pobres siempre funcionan con una menor efectividad que en los países más ricos. No tenemos muy claro qué es lo que es, puede ser la carga de enfermedad, y se presenta en periodos muy precoces que no alcanzamos a tener protegido a la población. Puede haber otros factores ambientales o el microbioma, y parte de los modelos son bien interesantes, como tratan de explicar que probablemente la lactancia materna, los anticuerpos presentes ahí, pueden inhibir a los antígenos vacunales que son administrados por vía oral, o por otro lado, una vez que son absorbidos, y pasan al torrente sanguíneo, las IgG maternas también puedan bloquear ahí, o las infecciones repetitivas puedan generar un daño en el epitelio intestinal, y de esta forma inhibir o poner dificultades al traspaso, cierto, de los antígenos vacunales. Modelos analizando el microbioma de pacientes que hayan sido vacunados, diferenciando cuál es el microbioma de las deposiciones, de los que responden versus los que no responden, se les hace un análisis genómico, y luego se tratan de hacer modelos experimentales en cerdos, en ratoncitos, en modelos en humanos y también en cultivos celulares, para tratar de entender si es que acaso el microbioma de los que responden es distinto de los que no responden. Y pareciera ser que la conformación, esto es distinta entre estas poblaciones que responden y los que no responden, y esta microbiota podría funcionar como un adyuvante y estimular la respuesta inmune. Un estudio que comparó a niños que respondieron en Ghana, tenían un microbioma muy semejante a los niños que habían respondido en Holanda. Es una cosa que es bastante interesante para ir conociendo, pero todavía nos falta mucho más para avanzar en ello. Respecto a vacunas de polio, tampoco tenemos muy claro cuál es el tipo de microbioma que sería más inductor o más protector. Tenemos en Latinoamérica un avance enorme en nuestros programas nacionales de inmunizaciones, pero tenemos que sostenerlo y tenemos que tratar de disminuir estas brechas de inequidad que tenemos prácticamente todos, y para eso tenemos que tener vigilancia, sostenía, optimizar las vacunas que ya tenemos, no solo esperar que vengan nuevas, las que tenemos, tenemos que ocuparlas, tenemos que ocuparlas mejor y tenemos que publicar los datos que tenemos, darlos a conocer, socializarlos, van a venir nuevos modelos de vacunas, tenemos que estar atentos, son vacunas que tenemos que ver si son coadministrables, no son coadministrables, y tratar de tener un lenguaje apropiado para las autoridades, por un lado, que quieren un tipo de conversación que está más ligado a los costos, probablemente, y también un lenguaje hacia la población que sea un poquito más emotivo, que pueda tratar de darles a conocer cuáles son los beneficios reales de esto, pero no sacamos nada si no logramos cerrar tampoco esta brecha de suministro de agua potable que tenemos en Latinoamérica con una gran disparidad incluso entre países de la misma, o zonas dentro de un mismo país. Entonces, como conclusión, sabemos que los patógenos entéricos son un tremendo problema para la salud pública, tienen impacto no solo en la desnutrición, sino que también incluso en el desarrollo cognitivo de nuestra población, lo cual podría repercutir más adelante en el desarrollo económico de cada país. Estamos avanzando en vacunas para nuevos enteropatógenos como Shigella, como Norovirus, pero todavía nos queda un gran paso, nos quedan bastantes años para poder tener un mayor display de vacunas para estos agentes. Respecto de Rotavirus, estamos avanzando en información de seguridad, en información de efectividad, en conocer un poquito más los beneficios indirectos del uso de estas vacunas, pero tenemos como desafío tratar de demostrar que estas vacunas son seguras, tratar de entender de mejor forma cómo van a responder o por qué se produce este deterioro en la respuesta inmune en distintas poblaciones, tratar de tener vacunas que sean accesibles para los programas nacionales de inmunización de manera sostenida y por cierto, tratar de mejorar las condiciones estandarizadas, las condiciones de higiene sanitaria, ambiental y de suministro de agua potable. Ya sabemos y hay bastante evidencia que las vacunas son un tremendo beneficio a nivel de salud pública y por cierto, son un derecho para todos nuestros pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.